A ver si hay que ir a ir pasando Oye, los columpios, ¿no? Sí, sí, ya he visto yo eso Hay que hacer algo ¿Qué vas a hacer con los hueltos en tu de plástico? A ver si hay que hacer algo Que quedes en tu de plástico Que con los ruedos que hay en la pieta Oye, hay unos columpios, habrá que hacer algo, ¿no? Habla que hacer experiencia con los hueltos Sí, sí, sí Mira un caballito, tío Esta es una bolsa No, no es algo No, no es algo Esa es gran cosa. ¡El último! ¡Espera, espera! ¡Agarra, que voy a pasar yo también, que nunca paso! Toma, ¿cuál es la cita al cual? ¡Venga, que va a ser el último! ¡Pasco! ¡Areglado! ¡Agarra, que voy a pasar!